Hey, ¿qué pasa peña? No sé si conocéis cómo terminó Videl a sus días. Apareció sin vida sentado en el retrete de una prisión común. Gracias al juicio de las juntas que aparece representado en la película Argentina 1985, podemos tener una imagen final tan bizarramente poética del dictador. Falleció en el trono que merecía. Con más de un millón de espectadores en Argentina y unos 250.000 en España, podemos decir sin dudarlo que Argentina 1985 se va a convertir en la película del año dentro de la esfera cinematográfica de habla hispana. De hecho, podría vaticinaros que va a tener un destino muy similar al que vivió otra cinta argentina que precisamente también trató el tema de la dictadura. Me refiero a La Historia Oficial. Es un drama que profundiza en uno de los grandes escándalos de ese periodo, en el que se dio algo muy oscuro. El secuestro y la posterior venta de niños de las madres detenidas por los militares. La Historia Oficial fue la primera película argentina en ganar un Oscar, lográndolo en 1985, y se volvió a conseguir en 2009 con El secreto de sus ojos. Ambas ambientadas en el mismo periodo de la historia, en la última dictadura militar que vivió el país. Teniendo todo esto en cuenta, sospecho que tiene muchas papeletas para acabar iluminada en los Oscars. Pero volviendo con el tema de los espectadores. Lo primero, es sorprendente que consiga semejante número cuando se ha estrenado casi simultáneamente en Prime Video. Aunque por encima de eso me ha llamado la atención que un drama judicial, además tan autóctono como Argentina 1985, haya triunfado tanto en otros lugares del mundo como en España. Y creo que eso tiene una explicación histórico-social. Puede ser porque, para gran parte de la población española, existe una deuda por parte de las instituciones públicas que no juzgaron los crímenes que se cometieron durante el franquismo. Argentina dio un paso muy valiente al frente, juzgando a los protagonistas de su dictadura solo dos años después de que abandonasen el poder, realizando un hecho histórico que no había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Sentar a un dictador militar en el banquillo de los acusados de un tribunal civil. La transición española o la chilena no tuvieron nunca el valor de generar una fractura que rompiese con las antiguas estructuras de ideología totalitaria, principalmente por miedo a los propios militares y por dar un paso atrás en la historia. El problema de haber sido tan tibios es que aún sobreviven en las nuevas estructuras democráticas, un sector rancio que ocupa cargos de poder importantes. Y explicada la receta, pienso que esas son las claves del éxito de Argentina 1985. Por un lado, que le toca la patata a la sociedad argenta, que aquí viene la frase del fiscal. Señores jueces, nunca más. Haciendo que se venda bien en casa. A lo que hay que sumar que prácticamente todos los países de habla hispana han sufrido una dictadura durante el siglo XX en la que los criminales que perturbaron el orden democrático salieron impunes. Estamos frente a un drama judicial basado en hechos reales que nos traslada a uno de los momentos más trascendentes de la historia reciente del país, cuando el poder civil juzga a los militares que organizaron un modelo de estado basado en el terror. Fue una etapa de incertidumbre que se afrontó con valentía. Este no es un tema poco tratado en el cine argento. El genocidio perpetrado por las juntas militares está bastante documentado a través de metrajes como La noche de los lápices, La historia oficial, Garaje Olimpo o Crónica de una fuga. En esta ocasión nos presentan lo que ocurrió alrededor del juicio a las juntas. El largometraje gira en torno a la figura de Julio Estrasera. El único fiscal de la Corte de Apelaciones Argentina y nos muestra tanto su vida privada que nos permite acercarnos a sus miedos, sus dudas y sus incertidumbres como su tarea profesional dentro de los juzgados. En 1984 la Junta Militar había sido juzgada por un tribunal castrense, es decir, de las Fuerzas Armadas, así que los declararon impunes en ese mismo año. Ante esto, el gobierno de Alfonsín dicta un decreto que permite que un tribunal civil juzgue las irregularidades de su periodo. Al haber solo un fiscal en la Corte de Apelaciones Estrasera se vio obligado a tomar el rol protagonista. Es aquí donde más o menos arranca el metraje. El gran reto de esta primera fase es la recogida de pruebas. Y no solo eso, sino que había que enfocarlo de tal manera que la defensa no pudiese escurrirse. La peli muestra este dilema perfectamente, os muestro. Tenemos que demostrar que en todo el país hicieron lo mismo. Si nosotros podemos probar eso, podemos probar la coordinación entre las fuerzas, es lo que necesitamos. La idea era hacer ver que, aunque los generales no estuvieran presentes durante los abusos, eran los autores intelectuales. Si eran capaces de demostrar que las torturas eran sistemáticas, es decir, si se repetían los mismos métodos de tormento, las mismas maneras de hacerlos desaparecer, no es porque estén algo desmadrados los suboficiales, sino porque han recibido unas órdenes precisas. Por ciencia infusa no todos iban a hacer lo mismo. Para poder llevar a cabo el juicio necesitan juntar unas pruebas que inviten a pensar eso. Por lo que el juez decreta la creación de una comisión de investigación. A esta no se lo pusieron nada fácil. Solo les dejaron cinco meses para conseguir el mayor número de testimonios. Si los plazos estaban tan poco dilatados, es porque se pretendía que no lograsen demasiados indicios. Podríamos decir que las autoridades actuaban con un doble rasero. Por un lado dieron luz verde al juicio, pero por otro no lo pusieron demasiado fácil. Por ejemplo, el fiscal adjunto era todo un caballo de Troya. Pertenecía a una familia de tradición militar de grado alto y tenía una madre que compartía misa con Videla. A eso había que sumar que este era su primer caso, es decir, que le enviaban un novato. Parece un candidato opuesto a mala baba. Afortunadamente para Estrasera le enviaron un tipo íntegro. Más preocupado por la ley que por la legitimidad militar. El siguiente problema que tienen que enfrentar es que nadie que haya tenido un cargo de responsabilidad en los últimos 30 años quiere saber nada del asunto. Bien porque le salpicaba, bien porque ideológicamente estaba de acuerdo con los militares, y ya sabéis, hay que tener en cuenta que hicieron una buena limpieza, o bien porque ya eran dinosaurios. Eso obligó a Estrasera a crear un grupo formado por gente joven, pero con mucha ilusión y poco que perder. Que le ayudaron a recopilar la información. El trabajo realizado fue titánico y a contrarreloj. En medio de todo eso tienen que hacer frente a una durísima campaña de presión a través de amenazas y de reconstrucción de la historia. Los militares utilizaron los medios de comunicación para fortalecer la idea de que Argentina estaba viviendo una guerra interna que obligó a los militares a tomar el control. ¿Y con qué finalidad? Pues como diría Fran de la Jungla. Supongo que a Vox para que ponga orden durante 6 meses o un año o 3 años, que ponga un poco de orden, hija. Para poner orden. Ay, ese sería otro tema. El de los influencers de extrema derecha y la entrada de un discurso ultranacionalista y conservador en las capas más jóvenes de la sociedad. Aunque bueno, tal vez no sea mal momento para hablar de eso ahora. Argentina 1985 llega en un momento crucial en el que el Estado está siendo atacado. La gente está perdiendo la confianza en las instituciones, otra vez, y la población vira hacia un pensamiento autoritario. No es extraño encontrar comentarios, y seguramente en este vídeo también pase, de gente que va a justificar no solo la dictadura, sino la represión sistemática y la violencia inhumana que ejercieron sobre sus compatriotas. Luego esa gente, curiosamente, se las da de nacionalistas. Son discursos que justifican la dictadura y que además consideran que ha sido una solución válida. Y este cambio de tendencia tan extraño que está ocurriendo en los últimos años es posible que sea fruto de la intoxicación mediática capitaneada por algunos gurús de las redes sociales. Y bueno, y también por una izquierda que ha perdido el norte. Para entender cuánto hay de cierto en la justificación del ejército, que dice que se vieron obligados a entrar en combate porque estaban en una situación de guerra interna y sucia, merece la pena hacer un poco de recorrido histórico. Los militares suben al poder en 1976 tras una accidentada vuelta de Perón. El líder militar muere en 1974 dejando a Isabelita en el gobierno. Su mal manejo llevó al país a una crisis económica a lo que hay que sumar el periodo convulso en el que se estaba viviendo. El mayo del 68, que estalló por todo el mundo y que dejó como efecto secundario la creación de grupos clandestinos que en muchas ocasiones acabaron tomando las armas. Aquí en España tenemos varios ejemplos, lo mismo que en Chile o en Uruguay. Y Argentina no iba a ser diferente, surgieron montoneros, entre otros muchos más, claro. Algunos de esos grupos surgieron como una fusión de idealismo y represión por parte de las autoridades. Al final, como respuesta a esa violencia del Estado, se organizaron y empezaron a actuar. Lo que encrudeció la forma de actuar del Estado, así se va dando una escalada de violencia. En ese contexto, no muy ajeno del que está viviendo el resto del mundo, el ejército argentino da un golpe de Estado. Creo que es importante contar este cuento para poder comprender mejor los argumentos que escuchamos en la película por parte de los abogados de los militares. Estos justifican sus crímenes alegando una supuesta guerra interna. La historia y sus interpretaciones son temas periagudos. Sea como fuere, esto tampoco llega a ser un buen argumento, digo, el que plantean los militares. No se puede plantear una guerra sucia contra el conjunto de la ciudadanía porque unos cuantos estén revoltosos. Para eso el Estado tiene herramientas que van desde la legalidad y sirven para castigar, así que no debería de utilizar el terrorismo de Estado para hacer frente a esas amenazas. En esa línea de blanquear la dictadura en mitad de la democracia escuchamos a Trócoli, además durante los primeros minutos de la peli. Lo más curioso de todo es que está haciendo su defensa de la actuación militar en hora punta y para todo el país. Buscando descubrí que lo que dice no forma parte del guión, es el propio relato, tal cual. Respecto a esto vale la pena detenerse un momento. La reconstrucción histórica de esta cinta es una salvajada. Llegan a reproducirse literalmente con puntos y comas algunos de los testimonios más desgarradores que se escucharon durante todo el proceso. Aquí os dejo un par de ejemplos. Les grité, ya nace, no aguanto más, paren y efectivamente nació, nació mi beba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, ya nace, yo no aguanto más y efectivamente nació, nació mi beba. El único objeto de esta tortura que duró horas era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Relate hechos y no califique. Sí, señor, esto fue un hecho. Toma en cuenta su emoción. Esto fue un hecho. Lo otro, lo normal, la tortura fría y cruel. Le pido, señora, que relate hechos y no califique. En 1985 no se emitieron los juicios por televisión ni por radio, ya que se dieron, así como por ciencia infusa, una serie de fuerzas ocultas. De hecho, pese a lo que mostró el metraje, el proceso tuvo una tímida cobertura por parte de los medios. Y más teniendo en cuenta el valor que tenía para el mundo esa situación única. Este film es una retribución al país, una manera de devolver un fragmento de historia al pueblo argentino. Y no solo es terapéutico para los patagónicos, aquí en la península ibérica la peli ha entrado como anillo al dedo, ya mencionamos en la intro las causas. Y os voy a dar un dato muy tonto y absurdo. La bandera de Argentina, de manera subliminal, aparece en cada una de las tomas. Puede que la veas sin exagerar unas 150 veces en las dos horas de película. Te agradezco la visita, pero estoy a punto de hacer el juicio más importante de Nuremberg hasta la fecha, así que te pido no perdamos tiempo. No solo en la peli, en más de un sitio he visto cómo se compara el juicio de Nuremberg con el de las juntas, y creo que no es una buena idea hacer eso. Nuremberg fue un proceso que realizaron los aliados sobre los de hereje. Fue una causa judicial de vencedores sobre los vencidos, donde solo se miraron los abusos de una parte. Nadie recuerda los campos de concentración de japoneses en suelo yankee. A esto hay que sumar que lo juzga un tribunal especial formado a dedo por los vencedores, frente al caso argentino, que es juzgado por uno civil. Además, abrió una posibilidad de que las dictaduras sean juzgadas por las democracias, algo que, por cierto, no se había aplicado demasiado en el resto de sitios. Por último, fue un gesto valiente que sirvió para sepultar los fantasmas del pasado, para dar carpetazo y empezar de nuevo. Fue una manera de decir, al final, quien la hace, la paga. ¿Pero estamos tan seguros de esto último? En el anterior vídeo hablé de Garavito, que a sus espaldas tenía 192 muertes. Con esa cifra saltaba al puesto número 1 o número 2 de los más grandes asesinos en serie. Pero es que en la ESMA se acabaron con más de 5.000 vidas. Así que es posible que algún soldadito anónimo superó sin pestañear esa cifra. Y seguro que hay otro que despuntó igual en el campo de fútbol de Santiago de Chile, o en el edificio del reloj de la Puerta del Sol en Madrid. Que para quien no lo sepa, antes de ser el sitio que se miraba cuando se toman las uvas, era centro de tortura. En todas esas instalaciones hubo psicópatas que violaron, asesinaron y luego hicieron desaparecer a sus víctimas. Mismo modus operandi que Garavito o que Ted Bundy. Y al igual que ocurre con los asesinos en serie, no había un motivo personal para hacer eso. Fueron ataques sobre desconocidos. Lo curioso aquí es ver como la justicia tiene un doble rasero. No trata igual a los civiles que a los que forman parte del estado, ya sea oficialmente o desde las sombras. Y esto no ocurre solo en el ámbito de lo criminal. Roba 10 veces en un supermercado porque te mueres de hambre a ver qué pasa. Seguro que no te ocurre igual que si fueses un político que de manera sistemática está vaciando las arcas del estado. O desviando fondos a sus cuentas en las Caimán. Y sobre esto deberíamos de pensar un rato, en qué dimensión paralela de impunidad se mueve un grupo privilegiado de la población. Y me diréis, ¿y esto a cuento de qué feo si todo el mundo sale juzgado y es feliz en Argentina en 1985? Bueno, pues que sepáis que lo que vimos fue un espejismo. El de la justicia institucional. Sé que a más de uno se le saltaron las lágrimas escuchando el alegato final del fiscal Estrasera. Y es lógico, porque durante todo el metraje se acumula una enorme carga emocional donde se mezclan los sentimientos de injusticia o de impotencia, de miedo y de rabia. Así que cuando escuchamos al funcionario soltar el speech, nos conmovemos. La cinta gusta porque el cierre nos deja con un buen sabor de boca. Nos dispara el siguiente mensaje. Al final, siempre la justicia prevalece. Será lenta, será costosa, será algo que suponga un esfuerzo de investigación. E incluso puede ser algo arriesgada, como cuando reciben las amenazas. Pero al final, prevalece. Esta historia es tan épica que el director no puede evitar poner una imagen a lo Avengers con todo el equipo de fiscalía, andando por los pasillos con sus superpoderes institucionales. Y la verdad es que tanto la peli como el propio juicio es propaganda de un modelo estatalista para hacer creer a la gente que las cosas funcionan. Para que acabemos con el sentimiento del que os acabo de hablar. Y puede que estéis pensando, qué gilipollas el feo este. Ya ha venido el españolito a infravalorar los grandes hitos de América Latina. A lo que yo mismo añado otra cosa. Poco hay desde mi sitio que criticar cuando en España ni siquiera se hizo la pantomima de pasearlos por los juzgados. Y es cierto que algunos, como Videla, han servido de chivos expiatorios. Pero en líneas generales, el asunto deja que desear. Un año después de ese emotivo juicio, más en concreto el 24 de diciembre de 1986, Alfonsín, ese mismo que aparece en la peli en la etapa final dando una demostración de división de poderes, decreta la ley de punto final que establecía el indulto por los delitos de desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales durante el proceso de reorganización nacional. A la que añadió meses después otra que lavaba las manos de los suboficiales bajo el argumento de que solo recibían órdenes. No entiendo por qué a Garavito no le sirvió la excusa de lo que le decía el demonio y a estos sí que les vale lo que le diga Videla. Si al final es el mismo tipo. A esto hay que sumar que en 1990, cinco años después, el siguiente presidente, Menem, continuó con estas políticas. Es decir, liberó a Videla y al resto de la cúpula. Transcurrida casi una década, tumbaron esas leyes y volvieron a ser juzgados. Algunos entraron y otros acabaron con una cómoda detención domiciliaria por el tema de la edad. Me temo que esto último sí es para llorar y no tanto el discurso del fiscal Estrasera. Al estado le han dibujado una buena y emotiva propaganda con Argentina 1985. Ahí venga ese dedito de dislike. El resultado del juicio fue un 2 de octubre. Mucha gente te dirá que ese día se marcó un hito, que no solo significó un hecho sin precedentes para Argentina, sino para todos los países de la región. Que no se engañen. Ahora en el canal de Antropología en la Sombra vamos a repasar la otra cara de las condenas. Videla murió sobre un retrete, pero ¿cuánto tiempo estuvo preso? ¿Y los tipos que estuvieron ejecutando sus órdenes? Los que hicieron desaparecer a 30.000 personas según unas fuentes y a 7.000 según otras. Además, la dictadura no fue de Videla. No fue algo personalista. Fue un co-gobierno de las tres fuerzas armadas de Argentina, Ejército, Aviación y Marina. Y en los 7 años que gobernó, se repartieron el poder varios militares que rotaron en el ejército y en la dirección del gobierno. Al resto los trataron igual. O es que Videla se utilizó como un chivo expiatorio. ¿Os apetece conocer qué pasó con el resto de la cúpula finalmente? Bueno, pues seguimos con la cara B de los juicios de Argentina 1985. Quiero mandar un recuerdo a toda la gente que me está apoyando en Patreon, en especial a los últimos que se han vuelto a resuscribir, que son David Cadillo, Néstor Sergio Flego. Ya llueven... bueno, ya sabéis por dónde llueve. Estremezco como una buena patota. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!